que están desalojando la gente allá en el sector del chimbo voy con Dennis Andino muchas gracias, muchas gracias Don Eduardo, buenos días bueno, en esta transmisión especial que comenzamos ya bueno, comienza a sentirse ya los efectos del gas los miembros de la institución policial han comenzado a lanzar el galacrimógeno en vista que lo que se había adelantado que podría darse ese tipo de enfrentamiento producto de que las personas se tomaron ambos carriles aquí en el sector del chimbo Santa Lucía y entendemos que había pláticas para poder hablar con el señor Alcalde sin embargo, no ha quedado tiempo para poder llegar a algunos acuerdos aquí y por ende, se ha comenzado ya el desalojo de las personas que estaban manteniendo tomado este sector aquí en el chimbo Santa Lucía que repito, estuvieron por varios minutos agilitaron un carril sin embargo, posteriormente a algunos 10 minutos, 15 minutos y los arrestaron por tomarse ambos carriles y por esa razón, inmediatamente la policía en estos momentos está procediendo a desalojarlos con una enorme cantidad de gas lacrimógeno bastante fuerte en esta zona y ya prácticamente están habilitando el paso pero como ustedes podrán ver junto con una tanqueta y un dispositivo fuerte de elementos policiales se ha comenzado este desalojo en esta zona limpiando y quitando los escombros de este sector para poder habilitar nuevamente el paso en el sector del chimbo Santa Lucía repito la Policía Nacional en este momento ha comenzado a dispersar a todas estas personas que están en este lugar con una fuerte cantidad de gas lacrimógeno también en los extremos de la carretera aquí en la calzada en el cerro mejor dicho como le conoce la gente acá también elementos policiales se han introducido para poder también desalojar a las personas que estaban ocultas en medio de la maleza así que don Eduardo compañeros así que don Eduardo compañeros oyentes y televidentes el desalojo se está produciendo en estos precisos momentos aquí en el sector del chimbo repito están utilizando una enorme cantidad de gas y la están lanzando a las aldeas que están cercanas aquí y esto obviamente hace un impacto fuerte para las personas que están en esta localidad repito continúa el desalojo continúa en este momento la Policía Nacional habilitando el paso que repito que por varios tiempos estuvo habilitado por las personas y que por un lapso de 20 minutos quizás que estuvo cerrado los dos carriles ellos han procedido ya de manera rápida a proceder con el desalojo como lo están viendo ustedes en las imágenes de mi compañero Luis Zelaya lo que está aconteciendo a esta hora compañeros vamos a ver si hay personas que hayan detenido porque entiendo que habían conversaciones para poder evitar este tipo de desalojo aquí en este sector porque entendemos que estaban platicando con el señor alcalde para conversar para ver si habían acercamientos para que evitáramos este tipo de escenarios repito esto es lo que está aconteciendo a esta hora de la mañana estamos completamente en vivo la tanqueta de la Policía Nacional se mantiene en la calle se mantiene en el carril donde estaba bloqueado sin embargo se escuche todavía el lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de los efectivos de la institución policial que han ingresado también a una de las aldeas para poder desalojar a las personas y bueno dejar libre esta zona prácticamente de cualquier tipo de manifestación lo que está ocurriendo estamos completamente en vivo cuando son las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos la policía ya desalojó a las personas ya habilitó por lo menos un carril ya está habilitado y continúan lanzando algunos gases a los a los sectores que están aledaños aquí en esta zona lo que está aconteciendo compañeros porque entendemos que habían algunos acercamientos bien compañero compañero denis andino ya regresaremos con usted con este informe una vez que ya se haya habilitado al cien por ciento vemos el enfrentar bueno bueno vemos la presencia policial en la zona ya estaremos con usted para dar más detalles desde ese sector cuando se ha producido el desalojo para habilitar este importante tramo de Valle de Ángeles de un cigarro